Buenos días para todos, buenos días Ricardo, bueno, vine hoy para acercarme acá a la radio y contarles un poquito en lo que estamos trabajando en el hospital, más allá de la pandemia, del coronavirus que sigue y bueno, tratar de sobre todo sumarle servicios al hospital y sobre todo darle otro tipo de funcionamiento al mismo servicio, digamos, y sobre todo también tratar de que la pandemia no nos, seguirlo trabajando, pero por supuesto tenemos que también innovar un poco y no solamente trabajar en eso puntualmente. El tema es que la gente entienda que más allá de que el coronavirus se lleva toda la etapa de los diarios y toda nuestra atención también hay otras patologías que siguen existiendo y la gente se sigue enfermando de otras cosas también, ¿no? Sí, por supuesto que es algo central, pero realmente el resto de las patologías siguen existentes, cosas que por ahí el año pasado se postergaron porque arrancó esto muy de lleno, muy enseguida en marzo y se cortó todo. La realidad es que el resto de las patologías siguió igual o en mayor o en aumento, sobre todo porque se siguieron dando. Fue un año difícil en cuanto a todos los problemas cardiológicos, siguió haciendo cirugías de urgencia, cirugías programadas, porque la realidad es que esto viene para quedarse y hay que seguir trabajando y hay que reorganizar los servicios en base a esta situación que estamos atravesando. ¿Cuánto sale un día de internación aproximadamente para un enfermo con COVID? Eso va a depender de que si está en la terapia intermedia o si va a estar en sala de aislamiento. También va a depender del criterio que tenga, si va a requerir oxígeno, si va a requerir medicación para estar intubado y sobre todo también el resto de las cuestiones. Siempre se les hace tomografía y sofado a los pacientes y sobre todo los insumos que eso lleva, que el personal esté cambiado, que para atender a cada uno uno tiene que hacer un proceso previo y sobre todo para cuidar al personal de salud. Eso sí es sumamente esencial para todos, ya sea médicos, enfermeros, personales de limpieza. Digo, esta pregunta apunta un poco a despertar la conciencia en la sociedad. Digo, lo que le cuesta a nuestro hospital mantener cuidado y convida a un paciente complicado con COVID. Sí, la realidad es que es mucho, el año pasado puntualmente, bueno, yo justo arranqué en el 2019 y en base a eso, bueno, me ha ayudado el equipo de finanzas a presupuestar un año totalmente que resultó atípico. Tal cual. La verdad que, bueno, se fomentaron muchísimos otros gastos que no teníamos en cuenta. Fue sobre todo difícil porque había cuestiones que había que solucionar enseguida, conseguir insumos. Al haber tanta demanda, la oferta era muy acotada, los precios se dispararon y la realidad es que fue muy difícil encontrar insumos específicos, comprar equipamiento, conseguir proveedores que estén dispuestos a vender. Esa fue la otra realidad que tuvimos porque en cuanto a la tanta demanda, la gente y los proveedores, más allá que nosotros tenemos con la mayoría había una situación comercial consolidada, tuvimos que realmente buscar otras alternativas en base a la demanda que tuvimos porque la verdad que fue conseguir barbijos, insumos, equipamiento, respiradores, todo lo que pasó con la empresa argentina que fabrica los respiradores. Entonces, fue todo muy difícil en ese sentido y la realidad es que, bueno, nos desbordó también la demanda que tuvimos. Sin dudas ha sido un alivio importante y una mano importantísima la que dio la asociación, digo, con la llegada de la planta de oxígeno. Sí, sí, sí. Porque no todos los hospitales tienen la posibilidad de poder fabricar su propio oxígeno. No, la realidad es que nosotros el año pasado, cuando surgió la posibilidad de encarar el proyecto de la planta, en conjunto con la empresa Menéndez y Compañía, la asociación y, bueno, el equipo de obras públicas de la Municipalidad de Rivadavia, tuvimos la posibilidad de viajar hasta Trenquelauken, también encontrarnos con el subsecretario de Salud, charlar que en los pases de sus proveedores lo que ellos habían realizado, qué mecanismo tenían, sobre todo para una planta, porque se requiere un mantenimiento muy específico y realmente es un compromiso, porque no es solamente la instalación de la planta, el montado, todo el edificio que ello requiere, sino también, sobre todo, mantenerlo en el tiempo. El mantenimiento es muy específico y, sobre todo, se requiere periódicamente para llegar las cosas bien y, sobre todo, mantener la planta en el tiempo. Y la realidad es que sí, hoy en día, con la demanda que hay de oxígeno, las empresas, la mayoría de multinacionales en Argentina están colapsadas por la demanda y también requiere mucha demanda de oxígeno en los pacientes que están no solamente intubados, sino también los que requieren de oxígeno central para, no sé, bigoteras. Y también eso nos quiere decir una pauta que requiere mucho más litros de oxígeno. La planta produce 30 litros por minuto y nos permite también hacer un backup. Siempre nosotros tenemos una batería de tubos, siempre igual vamos a seguir trabajando con tubos, que es la única manera que tenemos ante cualquier anomalía en la planta o lo que fuere. En los dispensarios, en los pueblos, se sigue usando el tubo. Tal cual, sí, sí. Ellos dependen también del oxígeno y de los tubos. Y nosotros, bueno, por supuesto, para traslados, en las ambulancias y demás, también lo requeremos. Karen, ¿cómo están de insumos hoy? La realidad es que, gracias a Dios, bien, pudimos tratar de equiparnos, porque nosotros ya sabíamos que esta segunda ola iba a ser mucho peor que la primera. También nos dio la pauta de que en este momento, más o menos febrero, marzo, ya cuando pudimos empezar a realizar las compras, también tener una pauta de cuánto estimábamos que podíamos llegar a usar, reflejando, por supuesto, lo que nos pasó el año pasado. Ya aunque sea, tenemos eso como información histórica para realizar, más o menos, algo estimativo. Por supuesto que esto siempre es en base a la cantidad de demanda que tengamos y, sobre todo, bueno, a la cantidad de pacientes que tengamos que atender. Cuando comenzábamos, no te hablábamos de nuevos servicios. Contame un poquito de estos nuevos servicios. Bueno, la realidad es que la pandemia, entre tanto malo, nos ha traído profesionales que son oriundos del partido de Rivadavia, que se han querido volver a radicar a nuestra ciudad. En este caso, bueno, se sumó profesionales y también, a su vez, se sumaron en el servicio de reumatología por a cargo de la doctora Sofía Belloso. Y, por otro lado, también se va a sumar, que ahora justamente está contratada, pero se va a sumar al personal de planta, Victoria Cachao, que ella es especialista en patología. Buenísimo. Sí. Tener un médico patólogo, digo, en otro tiempo era invenzado para el distrito de Rivadavia, un reumatólogo también, como el caso de Sofía Belloso. Generalmente, todos esos tipos de especialidades se derivaban. Claro. También eso nos pasaba que, al ser especialidades tan específicas, son difíciles de conseguir los turnos y, sobre todo, bueno, lo que implicaba viajar. Y con todo esto, o sea, casi se volvieron a cero los viajes. La gente prefiere atenderse acá o en las cercanías de, no sé, las inmediaciones, cerca de la ciudad. Y lo que, bueno, nos dio la pauta de que, por ahí, seguir creciendo y apuntar, sobre todo, a otras especialidades que nosotros, como hospital, algunas sí las teníamos contratadas, pero que ya pasen a ser personal de planta es sumamente importante. Y no nos olvidemos de oncología, digo. Sí. Que es importantísimo. Sí, sí. El año pasado tuvo una demanda muchísimo más grande. También pasó que muchos pacientes, para no viajar, lo mismo, decidieron hacerse los tratamientos acá. La verdad que, por suerte, hemos atendido esa demanda. Y es importante contar con el personal para, sobre todo, para sostener los servicios y que siga creciendo el hospital en cuanto a un mayor aspecto y, sobre todo, en especialidades tan importantes y que son tan demandantes como esas. ¿Y en cuanto a los edilicios? Bueno, este año, más allá de la parte que hizo la asociación, junto con la empresa Menéndez y Compañía, que fue toda la planta de oxígeno, pudimos realizar los cerramientos del hospital, que fueron la parte de los pasillos. Y también, bueno, teníamos, la asociación tenía como proyecto encarar la obra de endoscopía. También fue un poco más lento porque no sabíamos cómo íbamos a pasar el invierno, qué nos iba a acontecer, así que, bueno, eso se suspendió un poquito. Así que, bueno, ahora están terminando la sala de endoscopía, que, bueno, el servicio está a cargo del doctor Gustavo Correa. Y, a su vez, este año la municipalidad va a renovar dos habitaciones de clínica médica en el sector. La verdad que es el servicio que más se utiliza. Entonces, por eso la importancia de renovarlo. Y también, bueno, más allá de todo, volvemos a lo mismo. La demanda el año pasado fue igual o peor en esos servicios tan específicos como fue el de cirugía y el de clínica. Entonces, por eso la importancia de mantener el servicio y deliciamente y que la gente también esté cómoda. ¿Cómo está el tema de consultorios externos? Bueno, los consultorios externos, por ahí, bueno, el año pasado fue mucho más, estuvo como un poco más, no sé si sería la palabra como menos demanda, pero, bueno, se cuidó mucho, se priorizó ciertos pacientes. También la realidad es que los especialistas que vienen desde afuera no estuvieron viniendo. Es cierto. Y eso también por ahí enlentizó un poco. Tuvimos que buscar otras alternativas acá cerca de América para también hacer viajar a la gente. Y la realidad es que, bueno, por ejemplo, el servicio de gastroenterología pudimos, tenemos conexión con el doctor Ignacio Yarsan, así que, bueno, los estudios los pudo realizar él, venía más o menos una vez cada 15 días y realizaba estudios puntuales, sobre todo de urgencias, y tratábamos de que algunas cosas programadas, pero que realmente necesitaban con tiempo los estudios, lo realizáramos. Fue importante también reorganizar los turnos, porque también, bueno, la demanda es muy grande y generalmente la gente se concentra mucho en los horarios de la mañana. Claro. Cuando más frío hace, igualmente hay que ventilar, y eso es importante. Tal cual. Bueno, un pantallazo de la actualidad de nuestro hospital a través de la directora de administración del nosocomio local. Karen, ¿tiene que algo más para agregar, para contarnos? No, 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 solamente que, bueno, que muchísimas gracias, sobre todo la gente que trabajó esto este año desinteresadamente para el hospital, todo el personal de salud, que la realidad es que a ellos le debemos todo este año, el que pasó y los que van a venir seguramente, que trabajan incansablemente, la realidad es que dependimos enormemente del año pasado de ellos, y lo vamos a seguir haciendo, los necesitamos, entonces es importante cuidarse para que el personal, más allá de que tengamos insumos, tengamos equipamiento, el personal es muy escaso en este área y realmente es importante, sobre todo, sostener los servicios. Ya lo han dicho los médicos en los consultorios abiertos que han hecho desde la municipalidad, digo, no sirve de nada tener los insumos, tener el edificio más lindo, tener la mejor tecnología, si no nos cuidamos nosotros como sociedad y no damos una mano, no va a servir de nada todo esto. No, no, tal cual. Así que a seguir cuidándonos, a redoblar los esfuerzos, a no juntarnos, a no hacer fiesta, a no hacer previa, a no hacer reuniones sociales, a tener un poco de empatía, digo, ¿no? Sí, sobre todo, más que nada, porque esto no viene de ahora y no es que se va a reanudar en el invierno. Nosotros venimos de un año y medio ya de pandemia. Y como viene la mano vamos a seguir. Tal cual. Y la realidad es que más allá de que el personal esté vacunado, hubo, o sea, entre el personal hubo muchos contagios y, o sea, es importante, sobre todo esto, sostenerlo y darle la posibilidad de que seguirlos cuidando ellos, que son los que nos van a cuidar a fin de cuentas a nosotros. Así es, así es. Karen, te agradezco mucho, ¿eh? Mucho.